Te adoramos Padre y Señor ¿Con qué podré pagarte Señor? El sacrificio que hiciste por las cosas Si yo pudiera pagarte Señor Te adoramos Padre y Señor Gracias Señor por tu inciencia y tu piedad Te adoramos Padre y Señor Solo te pido que no me desapare Para llegar, para llegar a la patria celestial Gracias Señor por tu inciencia y tu piedad Te adoramos Padre y Señor Solo te pido que no me desaparece Para llegar, para llegar a la patria celestial Debería a ti Gracias Padre, por tus sabores Te alabo santo, aleluya Muchas cuentas tengo a mi salvador Si pagar pudiera, pasará mi amor Le daría dos, dos, tres ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? Porque todas las cosas son suyas Mi vida también, mi vida también Solo mi ser, mi corazón Puedo ofrecerte Si la siembra cansa un Cristo amoroso Otro paro fue, otro paro fue Si David tu siervo me fue grande Y en mi tesoro llegó a tener Si ese labio dijo, yo doy de ti Y lo mismo suyo lo presto yo Si no fuera por el Señor ¿Qué haría tú? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría tú? Alábalo, 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 alábalo Si no fuera por el Señor ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? Solo te quiero Señor, Señor ¿A qué cremoso lo que quieres? ¿Qué lo quieres felicitar? ¡Alábalo, alábalo, alábalo! El evangelismo de riesgo, el evangelismo de febrero ¡Pero qué felicidad! El evangelismo de riesgo, el evangelismo de riesgo ¡Vamos, cantando! Sí, sí, poderte a Dios Sí, sí, poderte a Dios Sí, sí, poder de Dios Sí, sí, poder de Dios Sí, sí, poderte a Dios Sí, sí, poderte a Dios El Evangelio al poder de Dios ¡Cacho, campo, Mikey, appears, street, the sound! Sí, sí, poderte a Dios Sí, sí, poderte a Dios ¡Alábalo, alábalo, 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 alábalo Iglesia! El Evangelio es poder de Dios Si, si poder de Dios, si, si poder de Dios Dale bella venida Espíritu Santo de Dios De Cristo vive, de Cristo vive De Cristo vive, de Cristo vive Su nombre gloria, su nombre gloria De Cristo vive, de Cristo vive De Cristo viene, de Cristo viene Su nombre gloria, su nombre gloria Su nombre gloria, su nombre gloria Él vive y gloria Su nombre gloria, su nombre gloria Él vive y gracia nada Su nombre gloria, su nombre gloria 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 Juego de Dios, Juego de Dios, Juego de Dios, Juego de Dios Para un chulambe Espíritu Santo De Cristo vive, de Cristo vive Él vive, Él vive y gracia nada Mi Dios tiene poder Poder, poder, poder de Dios Fuego de Dios, fuego de Dios Fuego de Dios, fuego de Dios ¡Fuego de Dios! ¡Vamos! Fuego de Dios Fuego está cayendo Fuego está cayendo Fuego de Dios Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí Estás para salvar, estás para salvar, estás para salvar Ahí está el amor de Dios Reciba el poder de Dios, reciba el poder de Dios Reciba el poder de Dios Y dale a la libertad Vas poder 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 Adiós ¡Viva Dios! Viva Dios Juego de Dios Vuelve se cayendo Vuelve se cayendo Se cayendo Se cayendo Vuelve se cayendo ¡Vuelve a estar cayendo! ¡Vuelve a estar cayendo! ¡Estoy cayendo! ¡Estoy cayendo! ¡Dala la libertad! ¡Dala la libertad! ¡Dala la libertad! ¡Vamos! ¡Más! 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 ¡Y dala la libertad! ¡Libertad! 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 Libertad, 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 libertad Eso, 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 la libertad del Espíritu Santo Gozate, 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 gozate ¡Gózate, gózate! ¡Más! ¡Más, más, más! ¡Gábalo tu gozo! ¡Qué damos! ¡Qué damos! ¡Eso! ¡Lábalo, lábalo, 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 lábalo! ¡Se haya unir Espíritu Santo de Dios! ¡Se haya unir Espíritu Santo de Dios! ¡Adiós, mi Dios, es un ciclo de presencia! ¡Adiós, mi Dios, es unir Espíritu Santo de Dios en tu corazón! ¡Eso! ¡Lábalo, lábalo, lábalo! ¡Adiós, mi Dios, es unir Espíritu Santo de Dios en tu corazón! ¡Bienvenido! ¡Adiós, mi Dios, es unir Espíritu Santo de Dios! ¡Adiós, mi Dios, es unir Espíritu Santo de Dios en tu corazón! ¡Adiós, mi Dios, es unir Espíritu Santo de Dios, es unir Espíritu Santo de Dios en tu corazón! ¡Adiós, mi Dios, es unir Espíritu Santo de Dios en tu corazón! ¡Eso es unir Espíritu Santo! ¡P La vida es una de las cosas que se han perdido. ¡Llamo al Espíritu Santo de Dios! ¡Qué bueno es el Maestro! ¡Con que le podré pagar!